Soy el Sherlock Holmes de los postras. Háblame de ese tema, cuadrado redondo. Pues es una mezcla de imágenes que no tienen sentido. Luis le escribió el segundo verso también. Lo que cambió fue como, vi el porquería de otras cosas. Está siendo nice, él está siendo nice. Literalmente un fucking brain dump de cosas random. Terminando de leer un libro blanco, descubrí una silueta que me perseguía y vi un cuadrado redondo. ¿Eso es como incluido en droga? ¿Y eso? No recuerdo exactamente cuándo le escribí, pero... Pero esa respuesta indica que quizás. No recuerdo como que a lo mejor. No recuerdo querer contestar esa pregunta. Ok, ok. Pero una canción a propósito random. Sí, random. Y de hecho ese guido lo dirigió Ángel Manuel Soto, que va dirigido a la Transformers y Blue Beetle, Super Pana, Shout Out. Y eso lo grabamos en el Bella Arte. Esto se supone que no lo digamos porque... Fue ilegal. O sea, lo hicieron sin permiso. Fue ilegal. Porque teníamos un amigo que trabajaba con las luces y se encargaba del espacio. Y él básicamente bregaba con los cuartos y lo habían alquilado en un cuarto más pequeño para bailar y qué sé yo. Y ahí nos metió... Nosotros metimos camiones de Lugo, un amigo. Y ese video es one shot por eso mismo. Porque no había tiempo. O sea, era como que, mira, tenemos un solo tiro y vamos a hacerlo y literalmente one shot. Te voy a contar algo que me acabo de dar cuenta. Puñeta, Dios bendiga los podcast. Yo vi este video. Este video a mí me lo enseñó Payola también. ¿Sí? Ella ayudó con un par de producción. Ah, porque Payola... Ella siempre ha estado como que alrededor del proyecto. Es súper buena. O sea, en verdad... Qué duro, cabrón. Me ayuda bastante. One shot. Payola trabajó en todos estos videos que se hicieron hasta que... Que podemos hablar luego de eso. Pero hasta que yo me... Cuando yo me mudé a Nueva York, pues ahí un poquito no... No salimos un poco el corillo. Pero ella estuvo en todo ese proceso. Este video, Poncha Maqui Producción, es un tiro continuo. Y... Bueno... Algo, cabrón, es que esta nena que... Eso es una niña, una mujer, lo que vemos en pantalla. Y ella entra... Este elevador es en el mismo teatro. Ella entra a la tarima. Las luces en un momento dado se prenden con sincronidad con la música. Y ella en un punto dado creo que se desnuda. Algo así. Sí. O sea, ¿cuántas veces se tuvo que...? Entonces, cuando es one shot, es como que un compromiso de... Vamos a tratar de hacerlo bien desde la primera. Pero ella es una súper profesional. Ya salen videos de Kanye West, de un mortal orquestro... ¿Cómo es que ella se llama? Sí. ¿Cómo es que...? Este, Kiani del Valle, creo. Ella está en Alemania, haciéndose bailarina profesional. Una dura, dura, dura. Lo que pasa es que ella es puertorriqueña, pero está... Ella vive en Berlín hace muchos años. Ok. Y entonces... De hecho, está aquí en Puerto Rico. Estoy cuadrando con ella para hacer otras cosas. Así que hablamos luego. Pero sí, ella es una dura y súper dura y, en verdad, para nosotros fue un súper orgullo que ella fuera parte de eso. Sí, seguí yo, seguí yo. Y le metió bien brutal, pero creo que solamente se tiró dos veces. Ok. Déjame ver si cojo así el momento que... En verdad está bien cabrón. Se me había olvidado este fucking video. Eso a ella no le... O sea, le dijimos, mira, haz lo que tú quieras, porque es como este baile libre, la expresión libre de... Ajá. Y le dijimos, mira, haz lo que tú quieras. Si quieres quitarte y enseñar un poquito de tus talentos, puedes hacerlo. Y ella, o sea, fluyó. Sí, obviamente estábamos buscando sensualidad, pero tampoco estábamos empujando para que se... No, no, claro que no. Era como que más esta libertad de expresión y ella fue súper a fuego con eso y por eso fue que todo resultó siendo una dinámica súper bella, ¿no? Ese día nos llevamos brutal. Después me acuerdo que jangueamos, todo el mundo la pasó súper bien, Ángel le metió brutal. Obviamente, como dijimos, ahora va a ser Transformers, obviamente. Y ustedes se robaron esa horita del teatro. Sí. Qué fucking badass, cabrón. Ángel Manuel Soto, el que va a dirigir Blue Beetle de los Transformers. No, son dos apartes, Blue Beetle y Transformers. Ah, ¿de verdad? Blue Beetle es de DC o de Marvel, no es todo superhéroe. No, de DC. De DC, superhéroe y Transformers otra. O sea, está, ¿sabes? Qué huevota. Pediéndole. Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú